Le envía fotos provocativas a su celular. ¿Qué le pasa? No voy a permitir que ninguna lagartona destruya a mi familia. Si no deja de molestarlo, que se atenga a las consecuencias. Bienvenida, Brady. Te estaba preguntando sobre tus hijos. ¿Tres y dos años de edad? Correcto, sí. ¿Dos varones? Dos varones. ¿Cuánto tiempo con Cristian? Tenemos cuatro años de casados. Ok. Y tú dices que no vas a permitir que ninguna lagartona te lo quite. Nadie te lo quiere quitar. Primero, lagartona tampoco es la señora, porque ella también es madre soltera y está a punto de casarse. O sea, nunca le ha interesado un solo acercamiento con Cristian. Ella, porque a Cristian no lo aceptaban en el grupo, digamos así, ella como que quiso empatizar con él y lo quiso jalar al grupo, en la chamba. Pero fuera de eso, no tiene ningún interés en él, ni nunca lo ha tenido, ¿cierto? Gracias. ¿Ok? Sí, Rocío, yo le creí a Cristian porque él muchas veces me decía que ella era la que lo provocaba, que le mandaba fotos, porque yo un día agarré su teléfono, lo revisé y ve las fotos y le dije, ¿qué es esto, no? O sea, ¿de qué se trata? ¿Me estás engañando qué? Y él me dijo, no, es una compañera de trabajo, pero es ella la que me manda las fotos, no sé por qué, yo creo que le gusta o algo. Él ha robado fotos de su Facebook, de las redes ahora. Sí, pues son las fotos que vi y él me dijo, no, es que ella es la que me los manda, ella es la que me anda provocando, dice, luego yo estoy ahí, ya se me acercan. Desde el momento en que Mariana se dio cuenta de esas fotos, ella lo bloqueó y lo que sucedió fue que, Chimino, ponme la captura de pantalla, por favor, creó perfiles falsos, donde tú le respondes a un señor, a un joven, Fernando Solís, que se dice amigo de Mariana, dice, tú tienes un hermoso brillo, amiga, el más lindo, un cumplido como lo puede hacer cualquier amigo y se agradece. Sin embargo, tu reacción, y puedes voltear a ver el mensaje, sale del celular de, bueno, de las redes sociales de este Crispín DLC, este, bueno, lo amenaza diciendo que le van a brillar las estrellitas cuando le rompa, ¿no?, de los guamazos que le va a meter, porque, según esto, Mariana es su novia. ¿Fuiste tú quien escribió todo esto? No. ¿Qué te pasa? Estás loco. Policía cibernética tiene forma de demostrar que fuiste tú, con el IP de tu teléfono o del dispositivo que tú utilizaste para crear esta cuenta, ¿ok? Entonces, ¿estás metido en líos? Sí, sí estás metido en líos y muy fuertes. Ahora, lo que menos se vale es que le vayas con mentiras a tu esposa y la pongas en contra de una señora que no tiene ningún interés en ti, te lo ha dicho aquí, aquí está su novio, su prometido, y, 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 o sea, tú sigues insistiendo en cosas que no tienen sentido. Una falta de respeto es negar a tus hijos, ¿a tus hijos? ¿A tu familia? Me tiene trabajando, Rocío, o sea, ni siquiera... ¿Cómo que te tiene trabajando? Me tiene trabajando. Yo trabajo en un puesto de hamburguesas, porque él me da muy poco dinero, me quiere dar 300, 400 pesos a la semana, eso no alcanza para nada, le eche pañales. Yo lo apoyé, yo dije, voy a trabajar, porque según él, no le alcanzaba y no le pasaba. Pues no lo alcanza, pero anda llevando chocolate sin costa, Mariana. Yo sé que a lo mejor ya no es tu culpa, amiga, pero también tú ya no le recibas las cosas, porque el hombre llega hasta donde la mujer quiere. No, 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 era un chocolate, tampoco. Por eso, pero pues el hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿no? O sea, no. Entonces, ¿también? No, ¿por qué? A ver. Si no estás enterada, su jefe intermedió en eso. Sí, yo sé. Él intermedió, él no le puso un alto, entonces yo por eso le vengo a poner un alto a este tipo Ya le afectaste a ella, me estás afectando a mí, y yo ya no te voy a permitir más, ¿eh? A su familia. No más, no más, entonces pienso yo que o te calmas o lo arreglamos de otra forma, ¿eh? ¿Y miedo o no te tengo? O sea, ese es el problema. A ver, Cristian. ¿Miedo o no tengo? Cristian, no venimos a qué. No queremos que tengas miedo, ni estoy de acuerdo en que se estén retando. Tú tienes un problema serio y yo quisiera que primero lo aceptaras para poder trabajarlo y que no terminaras en prisión. En prisión no va a servir de absolutamente nada. Tienes dos hijos porque además, aunque vayas a dar a prisión, la ley no te va a quitar la responsabilidad de seguir pasando manutención a tus hijos. O sea, son cosas totalmente separadas y aisladas, ¿cierto, Mario? Porque al final, los menores de edad siguen existiendo y él deberá de tener su deuda alimentaria, aunque esté dentro de prisión. En las cárceles hay mecanismos y programas para que las personas que tienen menores de edad tengan trabajo dentro de prisión y sigan aportando la pensión alimentaria a los hijos. Claro. ¿Qué tienes que decir, Cristian? Eres un poco hombre. Estás loco. Dante. Eres un poco hombre. Yo no te quiero en la casa, ¿eh? Yo no quiero, ya no lo quiero ver cerca de mí ni de mis hijos. Mira, Brady, los problemas que tuvimos y que tenemos son desde hace mucho tiempo. Pues desde hace mucho tiempo te he nacido. Pues en general, problemas en la casa, peleas, discusiones y igual tú no aportas nada a la relación. Todo el tiempo es discutir, todo el tiempo es adiós, basta, nos vemos. Y eso es lo suficiente, ¿no? Pues, ¿qué es lo que te ha pasado? Y nunca es un qué onda, qué vamos a hacer, cómo estás, cómo te sientes. ¿Y eso qué tiene que ver con tu comportamiento, perdón? Pues que si igual no estoy bien con mi mujer, pues voy a conseguir alguien que me entienda, que me... Y, o sea, a ver, entonces, tú tenías planes con Mariana estando casado con Brady. Si Mariana te hubiera correspondido, tuvieras planes con Mariana. Pero, ¿por qué escribiste tantas cosas, ay, Dios mío, que no tienen un sentido real? O sea, tú escribiste un cuaderno de cartas. Privado. Pues no fue tan privado. ¿Te das cuenta? No fue tan privado. Porque se te salió de la mochila y quedó tirado. No tomaste ni siquiera... ¿Perdón? Por ejemplo...